Hola amigos, ¿cómo les va? Picalo que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Forza Blanchure 2. ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se ha perdido el pasado, sabré que estuvimos subiendo a level 3 la mesa de investigación para poder ver qué investigaciones nuevas tenemos para poder desarrollar. Si vamos hasta la mesa esa, vamos a tocarla. Tenemos un montón de cosas nuevas, un montón de cosas nuevas. Y evidente, un montón de cosas para desbloquear, lo que es construcciones de armaduras, construcciones nuevas. Hay un montón de cosas nuevas. La primera que tendríamos sería la que es level 2 de construcción. La level 2 de construcción, todavía nos falta el level 3. O sea, háganse una idea. Esto ya nos da la posibilidad de subir a level alto, a level 2, alguna de las construcciones que tenemos adentro de nuestra base. Por ejemplo, este es el exprimidor. Este nos va a dar posibilidad de hacer alguna comida más elaborada, o alguna bebida, mejor dicho. Después, lo que es la mesa de alquimia, level 2. Esto nos da un montón de cosas nuevas. Miren eso. ¡Pah, boludo! Hay un millón de cosas nuevas. ¿Qué te parió? Y bueno, más adelante, ya mirando lo que es la rama de investigación, si entramos al tallado de jade, que el jade es una piedra que encontramos en el episodio pasado mientras estábamos explorando lo que es el pantano. Las cuevas de lo que son las arañas, estas cinco cuevas que tenemos que abrir con dinamita, nos metimos en una y encontramos un montón de jade en ese lugar. La duda que me quedaba, lo que fue el episodio pasado, era que si nosotros podíamos saltar investigaciones dentro de la mesa de investigación, y sí, podríamos. Si quisiéramos, podríamos. Es más, si quisiéramos aprender tallado de jade, lo aprendemos y desbloqueamos un montón de cosas nuevas, armas y armaduras y cosas. Algunas las vamos a poder craftear, otras no. Por ejemplo, lo que son las armaduras, necesitamos otras investigaciones anteriores para poder construirlas. Pero, por ejemplo, lo que son las armas y herramientas, perfectamente las podríamos construir. O sea que esto estaría bueno, está muy interesante. No sé si lo vamos a hacer hoy, pero vamos a tenerlo en cuenta, capaz que para un próximo episodio, el que viene, no sé cuál, pero lo vamos a tener que desarrollar para poder desbloquearla, por lo menos alguna arma nueva, para poder cambiarla por el mazote que tenemos de acero, que hace tremendo daño. Pero estas armas, evidente, que van a hacer mucho más daño que la que tenemos seteada. Bueno, y después lo otro que tenemos para poder hacer sería lo que es investigación de construcción a nivel 2. Esto probablemente lo hagamos hoy para poder desbloquear las construcciones nuevas o poder levelear las que ya tenemos en nuestra base para poder seguir farmeando mucho más rápido. Otra cosa más que había comentado en el episodio pasado era el espíritu amarillo. ¿Qué espíritu amarillo? Bueno, cuando matamos el segundo boss de lo que es este juego, en el último directo de Force of Nature, el boss estaba ubicado en el ecosistema de Isla Paraíso y estaba ubicado acá. Después de que lo eliminamos, spawneó ahí en ese lugar un fantasma amarillo que no lo podemos lurear a nuestra base. Estuve investigando un poco fuera de cámara y este tipo nos está pidiendo un mapa encriptado. ¿Cómo se consigue? Bueno, tenemos que explorar este ecosistema y mirar lo que es la burbuja azul hasta que empiece a pulular, o sea, a parpadear. Si ustedes se acuerdan de lo que era este ecosistema, el original, donde conseguimos las 5 tablillas, estas, bueno, cada vez que nosotros nos acercamos al área donde estaba la tablilla, la orbe que está flotando alrededor nuestro empezaba a parpadear cada vez más fuerte a la posición donde estaba esa orbe o esa tablilla en el piso. Tenemos que llevar lo que es la pala, tendríamos que hacer una exploración en lo que es ese ecosistema. Vamos a dejarla en la driver por si morimos y no perderla en lo que es el inventario. Pero tendríamos que hacer una exploración en lo que es el ecosistema de Islas Paraíso desde el comienzo hasta acá arriba y buscar un mapa encriptado que está enterrado en la arena. Va a ser un quilombo. Va a ser un quilombo, pero bueno. Tengo que fijarme el tema de la armadura y la compensación del daño por calor. Si miramos la armadura que tengo, tengo más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. ¡Pah! No tengo armadura que me compense. Me falta cuatro más para poder compensar lo que es el daño. ¿Qué me pongo? ¡Fah, boludo! Voy a tener que bajar sí o sí a armadura. Voy a tener que bajar sí o sí. Ahí vamos más dos. Las botas, más tres. Más cuatro con los pantalones. Y más cinco con los guantes. Bueno, ahí tenemos la compensación del calor necesaria para poder explorar el ecosistema. Esto lo voy a dejar acá arriba. Y nos vamos para allá. Y vamos a tener que chusmear a ver qué onda. Porque no me acuerdo cómo... No, no, no. Vamos a hacer una cosa. Vámonos al... A la piedra donde está el portal. Para así empezamos a explorar desde un comienzo. Creo que era este, ¿no? No me acuerdo, boludo, cuál era. A ver si era acá. No vamos a dar cuenta. Porque si aparecemos abajo del todo en la playa, ya ahí empezamos a prestar atención a lo que es la orbe. Sí, estamos bien. No tenemos calor. Estamos perfecto. Inclusive el casco este me da velocidad de movimiento. No, velocidad de ataque. Estaría bueno haber traído el casco que nos da velocidad de movimiento para movernos más rápido en este lugar. Bueno, vamos a tener que movernos por el área y ver qué onda hasta que la orbe empieza a parpadear y ahí prestar atención de agarrar la pala y clavarla en el piso y ver qué sale. Pero esto ya me la vuelo que vamos a llevar un tiempito. Va a llevar un tiempito. A empezar a explorar. Vamos arriba. Bueno, llegué hasta el extremo opuesto de lo que es la isla sin entrar a la isla grande. Me está quedando la duda si es con la orbe mágica que tenemos que encontrarlo. Porque si es acá adentro es un quilombo. Es un quilombo. Voy a fijarme de vuelta bien en la wiki a ver qué onda con el tema de la orbe. Si es que tiene que ser la orbe que empieza a pulular o es algún cofre del tesoro o algo. Porque en este ecosistema encontramos cofre del tesoro en el área. Hemos encontrado bastantes. Pero no sé si los cofres del tesoro son los que me dan el mapa encriptado. Si miramos acá, mapa encriptado no tengo ninguno. Tengo la orbe mágica. La orbe esta que me da la posibilidad de tener maná en lo que es la orbe ahí al lado de la barra de vida de estamina. Y las cinco tablillas estas que, bueno, son las que encontramos en el ecosistema original. Con la orbe que cada vez que nosotros nos acercamos empezaba a pulular mucho más fuerte. Tipo a hacer un efecto de glowing. Y cada vez que estés más cerca empieza a hacerlo más fuerte. Bueno, pará. Primero voy a fijar la wiki a ver si estamos haciéndolo bien o tengo que buscar algún cofre. Según lo que comenta, tenemos que buscar un cofre que está muy bien oculto en el área. Y ese cofre nos da un mapa encriptado que es el que le tenemos que dar al fantasma amarillo para que vaya a nuestra base. Está medio complicado. ¿Buscar un cofre? Vamos a hacer una cosa. Volver a la zona inicial. Vamos a arrancar desde el comienzo. Voy a tener que mirar en detalle. ¿Por qué no puedo irme? ¿What? ¿No me deja irme? Debo haber algún enemigo cerca y no me deja por eso. Vení, flaco. Vení para acá. Dale, boludo. Allí hay un enemigo. ¿Qué es eso? ¡Ah! Mirá una concha de mar. Venga. Esto se ve que respawnea, boludo. Porque ahí ya había pasado como tres veces y ya las había farmeado. Hablá conmigo, flaco. Dale. Dale que tengo que llevarte una hermana para la base, boludo. Y ya de paso también me agarro las comidas que están adentro de la mesa de cocina. Que me puse a hacer pasteles de carne. ¿Qué es esto? Ah, esto. Bueno, estos son dardos. Esto es un pedazo de tela. Y los otros son concha de mar. Vamos a agarrar la comida. Vamos a guardar las cosas que no necesitamos. Y vamos de vuelta a la zona de la... Bueno, al ecosistema de Islas Paraíso. A seguir buscando. A ver si encontramos ese maldito cofre. Que en teoría está muy bien oculto. Y tiene... ¿Cómo se llama? Y tiene el pedazo de papel que le tenemos que dar al fantasma amarillo. Bueno, venimos buscando el detalle. Y no estoy encontrando nada. Por lo menos en la zona inicial de lo que es este ecosistema. Todo este lugar hasta acá arriba. Lo estoy mirando al detalle ahí. Entre medio de lo que es los bambú y las palmeras. Y no estoy viendo nada. No me queda muy bien claro si es que aparece ahí en el medio de la nada. Ahí. Para poder atacarlo. O sea, los cofres que nosotros encontramos en el ecosistema. Básicamente le pegamos con el arma melee. Se rompen y los looteamos. No tenía mucho misterio. Pero no estoy encontrando una mierda. Voy a tener que ir a mirar también el cofre. De las cosas que habíamos looteado. De estos cofres. Para poder ver si no hay un... Hay algún ítem o algo que le podamos dar al... ¿Cómo se llama? Al fantasma. Porque capaz que hay algún objeto que nosotros guardamos en los cofres. Y teníamos que dárselo a este loco. No tengo ni idea. Bueno, cosas no estoy encontrando. Lo estoy revisando. Me rompo un poco las bolas en este juego. Mover la cámara. Porque pierdo el norte muy fácil. O sea, pierdo... Me pierdo sinceramente. Ahí más o menos. Me falta toda esta parte de la isla. Y después me falta todo esto, ¿no? Pero... Tengo que buscar por acá. No lo voy a hacer ahora. Porque va a ser un quilombo. Lo voy a hacer fuera de cámara. Voy a revisar acá un poco más a la derecha. Este lugar. Y si no está acá... Bueno, suerte en pila. Veremos en algún próximo episodio. Para ir a buscar al fantasma amarillo. Sería muy mágico entrar al cofre ahora acá. Sería muy mágico. Sería hermoso. Pero no veo nada, boludo. Allá hay mejillones. O almejas, mejor dicho. Estas cosas sí respawnean. Creí que no respawneaban. Pero sí, están respawneando. Ya vengo looteando bastantes en lo que es el mundo. Y este... Y ya las habíamos farmeado todas. Lo que es la costa de playa. Ya la habíamos looteado todo. Siguen apareciendo. Bueno, me suena de que este cofre debe estar adentro de... En la zona más grande, vos. En toda esta zona. Va a ser un parto buscar este cofre ahí, boludo. Si es que está ahí. No tengo ni idea dónde puede estar, vos. Sinceramente no tengo ni idea dónde puede estar este cofre. Pero según lo que comenta la wiki, sí. Hay un cofre del tesoro. Que básicamente tenemos que romperlo. Y el loco nos da un mapa encriptado. Que es el que tenemos que darle al fantasma. Para que venga nuestra base. Efa, vos hubieras estado bueno haber encontrado esto acá, vos. Pero no, hay otro mejillones más. Venga vos, mejillones. Gracias. Bueno. Un poquito transa buscar esto. No les voy a mentir que va a ser un poquito transa buscarlo. Más porque ahora empieza todo el ecosistema verde. Y para encontrarlo acá en el medio va a ser un quilombo. Pero como les digo... Ah, ya hay otro mejillones más, vení. Como les digo, voy a buscarlo fuera de cámara. No lo voy a farmear fuera de cámara. Básicamente lo voy a encontrar, si es que lo encuentro. Y lo voy a lootear con ustedes para poder gatillar todo este evento. De ir a buscar el fantasma para nuestra base. Dale, aparecí acá enfrente de mi cara, ¿no? No, no seas malo vos. Vos seas sorete. Qué sorete que sos. Vámonos para la base. Vamos a fijarnos en los cofres de los materiales que farmeamos. De esos cofres que rompimos ya en el ecosistema. Creo que llegamos a romper tres cofres en lo que fue todo el recorrido hacia el medio de la isla. En todo este recorrido, hasta acá arriba más o menos, en este lugar había tres cofres escondidos. Y las cosas las guardamos en unos cofres acá arriba. Que bueno, espero, espero que haya algo ahí. Pero la wiki comenta de que cuando nosotros agarramos el mapa encriptado se guarda acá adentro. Pero mapa encriptado no vengo encontrando nada. La única cosa rara que venimos encontrando de esos cofres fueron estas mierdas, boludo. Estatuilla, jarrón y cáliz. Después los demás no encontramos nada. Bueno, no sé cómo lo vamos a hacer. Esta piedra que ha sacado, boludo. Esta piedra va para el cofre de piedra. Estoy guardando cosas en cualquier lado. Guardatelas a las conchas de mar. Bien, los palos y los troncos, todo en su lugar. Y bueno, vamos a desbloquear una investigación nueva dentro de lo que es la mesa de investigaciones. Para así arrancamos así, con todo. Por lo menos lo que es la construcción a level 2. Y como les había comentado, hay bastante cosas para poder levelear adentro de nuestra base con esta investigación. Así que vamos a juntar los materiales. Precisamos una chapa de acero, madera, piedra, 3 papeles y 5 tintas. Típico. A ver, todas las investigaciones precisan papel y tinta, ¿no? Bueno, más tinta que papel. Bueno, papel y tinta creo que ya tengo. Porque en realidad estuvimos crafteando fuera de cámara en algún momento. Sí, 3 papeles y 1, 2, 3, 4, 5 tintas. Mirá, ya lo tenemos, boludo. ¡Ca vemos! Bueno, vamos a agarrar una piedra y una tabla. Acá, justo estaba con las piedras ahí tocándola. No me di cuenta. Fuera de cámara voy a hacer más tintas y más papeles. Para así, tenemos que evitar eso de tener que craftearlos en los episodios. Porque es un quilombo. Y vamos a tener que agarrar una chapa de acero. Que creo, creo que tengo un lingote. No estoy seguro. A ver, acá. Un lingote. Sí, tengo un lingote solo. Voy a tener que hacer después... Lingote de acero. Este no me sirve. Voy a tener que hacer más lingotes de acero. Fuera de cámara. Porque, fa, loco. Se van como agua las mierdas esas. Bueno, estaba bueno haber traído el espíritu para la base. Pero bueno. No. No quiso venir con nosotros el solete. Se quiso quedar allá solo. Vení para acá. La chapa. ¿Está todo pronto? ¡Pronto! Bien. Una nueva investigación para nuestra base. Construcción a level 2. Y vamos a desbloquear. Antes de que se me vaya la cosa. Sería exprimirón a level 2. Mesa de alquimia a level 2. El pozo a level 2. Mirá. Para sacar más agua probablemente. Mesa de joyero. Bueno. Tenemos una mesa nueva para poder construir. Y mesita de luz. A ver, pará. ¿Qué piden los pozos? Ah, no. ¿No es esto? ¿No puedo subirlo a level 2 desde acá? Pará, 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 pará. Esto sería el exprimidor a level 2. Vamos al exprimidor a level 2 que está allá arriba del todo. Está dentro de lo que es la construcción de cocina. O la habitación de cocina. Está acá, mirá. Exprimirón a level 2. ¿Qué necesitas? Bueno, no precisa tanta cosa. Vamos a agarrar los materiales. Ahí estamos haciendo las chapas que precisan. Que son 3 en total. Estoy gastando lo que son lingotes de cobre. Porque en realidad la mejora me pedía chapas de cobre o chapas de hierro. Voy a gastar de cobre porque las de hierro estamos un poco en el horno. Venga para acá, todas crafteadas. Y bueno, la de hierro en realidad la voy a usar exclusivamente para las cosas que necesite hierro. Nada más. Bueno, mejora de lo que es el exprimidor. A ver qué onda. ¿Qué nivel? ¿Cómo es esto? ¡Fuck! Tremendo tambor, boludo. Voy a evitar mover la cámara en este juego porque, como les digo, es complicado perderse. Tener el norte así, siempre focuseado en lo que es el mapa. Después me pongo a dar vueltas así y me pongo a caminar para cualquier lado. Ya estamos acostumbrados en el mapa de modernos de cierta manera. Que si después lo cambiamos, es como que me pierdo. Bueno, exprimidor. A ver, con esto vamos a bloquear en teoría juguitos nuevos. Sí, juguitos nuevos. ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? Esto es el jugo de uva, boludo. Es el de siempre. Agua de cactus. Dos de cactus por cada uno. Ah, capaz que lo que hace es que sea más efectivo el hacer la extracción. Probablemente. No me fijé cuánto eran los que precisaba antes, la verdad. ¿Y esto qué necesita? Ah, necesita una mejora. Una investigación para poder tener las otras acá abajo. Mirá. Bueno, en teoría ahora consumen menos uvas para poder hacer lo que es el vino. Y lo mismo con los demás. Mirá. Las piñas para poder hacer una cuestión más diferente. Quedó linda la construcción, a ver. Sí, quedó coqueta, quedó coqueta. Vamos para adentro. Subí la cámara para arriba. Subir para abajo es un poco complicado. Mesa de alquimia. A ver qué precisaba, mi amor. Mierda, ¿qué agarré? Ah, el polvillo de... ¿Cómo es? Ah, no me sé el nombre. De las parlas. Ya que estamos ahí también voy a agarrarla. Para así sigue sacando sola. Creo que ya está topeado. Vení para acá, vos. No, no está topeado, pero vamos a sacarlas igual. Venga que venga. Vamos a entrar por el costado. Esto lo tengo que terminar, boludo. Siempre le digo lo mismo. Tengo que terminar lo que es la construcción de nuestro cuarto. Siempre lo dejo ahí de lado. Como un pelotudo. Pará. Vamos a dejar las parlas acá por las dudas. Por mientras. No sea cosa que cuando lo mejoremos se bugue o algo. Pará, boludo. Mirá todo lo que precisamos. Ah, la mierda. Dos chapas de acero. Una chapa de cobre. Dos frascos. No, cinco frascos, perdón. Y cinco lentes. ¡Pah! Qué disparate la cantidad de cosas que necesitas, flaco. Bueno, ya que estamos, entonces pongo a hacer lo que es la mierda esta. Que lo vamos a necesitar para poder hacer este... El comelo de los lingotes de acero. ¡Pah, boludo! Necesita mucho material esto. Bueno, a empezar a craftearlo. Porque ya veo que vamos a necesitar todo eso. Ahí ya estamos haciendo lo que son los frascos de vidrio. Dale, querido. Demora demasiado hacer lo que son los lingotes de vidrio. O las planchas de vidrio. Demora muchísimo, loco. Ahora los frascos los saca bastante rápido. Así que eso no me puedo quejar. Me faltan los lentes. Y otra mejora más que desbloqueamos adentro de lo que es la mesa de fabricación. Son las tenazas. No sé para qué mesa serían estas. Porque no... Primero que no me lo dice para cuál son. Y lo que es el alto horno no me lo estaba indicando que sea para acá. El alto horno es un caliz y un tubo para soflar y poder hacer vidrio. ¿Las tenazas? No sé para dónde son. ¡Ah! Para acá, mirá. Debe ser para el yunque. ¡Ah! Bueno. Bien, me gusta. Vamos a cambiar. Porque las que tengo, las manos estas, pinzas de hierro. Son de hierro. Tienen un 30% de velocidad de crafteo. ¿Y qué necesito para hacer la tenaza? A ver. Tenaza, tenaza. Una plancha de cobre y dos palos. Plancha de cobre. Mirá, ya tengo los frascos acá. Tengo los frascos por acá. Pronto. Plancha de cobre. Tengo acá una. Me voy a... Mierda. ¿Qué cerré la puerta? Me vino por abajo porque cerré la puerta. Ahí. Pronto. Vamos a buscar los dos palitos. Vamos a hacer esas mejores. Ya las sacamos de arriba. Venga, para acá. Cofre. Dos palitos. Y me faltan los cinco lentes, creo que eran. ¿Eran cinco? Ya ni me acuerdo. Sí. Cinco lentes. Dos planchas de cobre y uno... No. Uno de cobre y dos de acero. Fuck. Pide mucho material, loco. Muchísimo material. Bueno, es una mejora, ¿no? Así que vale la pena. Hacete eso, por favor. Después, el lingote de acero no tengo ninguno. Que se vayan haciendo la tijera. O la tenaza, mejor dicho. Para hacer el lingote de acero necesitaba... Esto es lingote de acero. Sí. Preciso planchas de hierro. Las planchas de hierro. Agarrar acá. Vamos a hacernos diez. A ver si ya tenemos. Ahí. Que se vayan. Cuando termine lo que es la mejora, que se termine de hacer lo que es el lingote. A ver, flaco. Ahí terminaste. Bien. Vamos a poner esta mejora dentro de lo que es el yunque. Era el yunque, ¿no? Sí, era el yunque. ¿Es acá? No, no es acá. Ah, no es acá. ¿Para qué mejora es esta? Eso es una herramienta, pero no tengo ni idea para dónde. No sé. Ya que la construimos, bueno, vamos a dejarla acá porque no la voy a dispariciar. Evidente. Cuando nos demos cuenta para dónde es instalar esta mejora, la pondremos y ya está. Bueno, lingotes. Vamos a tener que concentrarlo con los lingotes de hierro, de acero. Tenemos que hacer una plancha de esto. De las de cobre. Venga para acá. Y, ¿qué más? Eran dos planchas de las de acero. Pero primero tengo que hacer el acero, boludo. Bueno, a construir lingotes, loco. Me falta una plancha. Dale, loquito. Dale, rapidito, hermano. Y acá se están haciendo lingotes a cara de perro. Ya no tengo materiales para poder seguir haciendo, así que, bueno, es lo que sea. En realidad lo que me falta es carbón, nada más. No, igual no voy a hacer, no voy a hacer por las dudas. Prefiero guardar los materiales y hacer lo que necesitamos. No gastar por gastar, porque el hierro, loco, estamos en el horno. Estamos en el horno, pero qué mal. Pronto, tenemos todo. Creo que tenemos todo. Pará, lingotes. Guardarlos acá abajo los lingotes. Seis lingotes de acero. Perfecto. Creo que tenemos todo para mejorar la mesa de alquimia level 2. Guardamos esto acá, que no lo precisamos. Y, bueno, la arena y estas boludeces. Estas son las arenas tropicales. Del ecosistema de Islas de Paraíso. Pronto. Tenemos todo, ¿no? Creo que tenemos todo. Vamos por ahí. Puse a procesar perlas en el polvillo y ya está. Ah, me faltan los lentes. La conciencia, tu hermana. Los lentes que se hacen en la mesa de fabricación. Ya parecía muy mágico todo. Que teníamos todo hecho, boludo. Lentes. ¿Qué necesito? Arena común. Arena tropical. Y chute. Vamos a agarrar los materiales. Ahora sí, loco. Ahora sí. Tenemos todos los lentes ya crafteados. Bueno, me falta uno. Pero ya está ahí saliendo. Pronto, loco. Al fin. Tantas sillas y vueltas, hermano. ¿Qué te parió? Guardate el polvillo. No, no te lo guardaste. Te lo estaqueaste ahí abajo. Bueno, mejora de la mesa de alquimia. Vamos arriba, loco. Al fin. ¿Qué lo parió? Ahí. Que vaya haciéndose. Bueno, los espíritus, por suerte, ayudan. Voy a tener que hacer lugar acá para poder meter lo que es la mesa de joyero. Que ahora la vamos a construir. Voy a mover lo que es el cofre de... ¿Cómo se llama? El cofre de la mesa de alquimia para este lado. Y del lado derecho de esta construcción vamos a hacer lo que es la mesa de joyero. Vamos a correr el carterito de alquimia también. Para así que ahí lineal, como que te dice. Bueno, ¿cuánto falta? Vamos arriba. Dale, loco. Los últimos gramitos ahí con el martillo. Plá, plá, plá. Bien, loquito. Mesa de trabajo. Loco, no sean malos. Mesa de alquimia y me desbloqueé una cosa sola. Las tintas. Mirá, boludo. Las podemos hacer acá y piden mucho menos materiales. Uuuu. Me gusta. Carbón, azúcar y agua pura. Y acá abajo, ¿qué era lo que pedía la tinta? Pide mucho más, evidentemente. Pará. Tinta. Dos cenizas, huevos y agua pura. ¿Cuál es mejor? Ya me olvidé lo que pedía la otra. ¿Qué pedí acá? Azúcar. Pero el azúcar es una boludez. Bueno, tintas podemos hacer acá adentro. Me gusta. Bueno, no fue una mejora tanque. ¡Wow! Level 2 de mesa de alquimia y nos desbloqueamos una mierda de nuevo, loco. Es más, azúcar tenemos una tonelada acá guardado ya. Vamos a hacer... No, no, no voy a ponerme a hacer ahora porque no necesitamos. Bueno, otra mejora más que terminamos. Los pozos. Los pozos de agua. Importante. Ahora me aparece la flecha, mirá. Antes no me aparecía la flecha. No sé por qué ahora sí. Los pozos de agua. ¡Uy, boludo! Una tonelada. Ah, no. Para mejorarlo no pide nada. Piedra, tierra, cuatro planchas de cobre. Bueno. Vamos a una cosa. Voy a mejorar un solo pozo para ver cómo los demás lo mejoró fuera de cámara. Pero quiero ver a ver qué diferencia tiene la mejora con los que están seteados. Precisamos. Ya me olvidé. Piedra, tierra, cuatro de cobre y cuerda. Pronta la chapa. Vamos para ahí. Ya tenemos todo el material adentro del inventario. A ver, querido. Vamos a craftearnos acá de la punta. Este. No, mierda. Saqué el agua sin quedar. A ver, loco. ¿Cuánta agua puede sacar ahora? Me gusta. Tenemos que romper lo que son los filtros de agua, loco. Los filtros estos que no los usamos más. Hace un millón de años que los tengo crafteados. Y en realidad el filtro de agua es para meter agua que sacamos de este ecosistema. Que no es agua salada. Es agua común y corriente. Pero esto es agua pura, boludo. No, acá abajo. Esto sería agua común y corriente. Que sacamos de lo que es la costa de playa en este ecosistema. Lo metemos en el filtro de agua y saca agua pura. Pero eso sirvió para un comienzo del juego. Ahora no sirve de nada, boludo. No sirve de nada tener eso. Voy a tener que romperlo. Y, no sé, aprovechar ese espacio ahí para poner más carbonera o algo. Porque las carboneras, sinceramente, necesitamos bastantes para hacer bastante más rápido lo que es el carbón. ¿Son más eficientes las carboneras comparadas con las anteriores? Sí. Pero demoran muchísimo, loco. Demoran mucho. Y me rompe un poco las bolas. Bueno, lo que es el pozo. Acá lo vamos a desbloquear. Ya lo tengo marcado, así que le saqué lo nuevo. No le estoy dando click a todo lo nuevo, pero así me voy guiando qué es lo que me va faltando construir. Dale, hermano. ¿Cómo te demora esto, hombre? What the fuck? Ah, porque ya están sacando agua. Mirá con la velocidad con la que llena el coso, boludo. A ver si puedo guardar esto acá. No. Y sigue sacando. Ah, me encanta, boludo. Me encanta. Porque el pozo original saca un máximo de 20. Y esta mierda saca dos stacks de 40 de agua pura. Pa. No, 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 no. Mirá. Miráte esto, boludo. Miráte esto. Chau. 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 Chau y chau y chau. No lo precisamos más esto, boludo. No lo precisamos más. Los demás pozos los voy a mejorar después fuera de cámara. No es importante ahora. ¿Qué le da esto? Pah, llené de material. Bah, me llené de basura en realidad. ¡Basura, basura! No me acuerdo ni qué necesitaba para poder construir esos filtros de agua. Pero no, son materiales muy básicos. Los construimos al comienzo de lo que es el juego, así que no es importante. ¡Pronto! Bueno, tenemos bastante material. Vamos a guardar las cosas que no necesitamos. La tierra, la arena, el carbón acá adentro y la piedra. Después la llevo a lo que es el cofre de piedra. Ahora no es importante. Vamos a construir lo que es la mesa del joyero. Mesa de joyero. Precisamos. 35 tablas. Uy, dos planchas. ¡Más lente, loco! Y esto, bueno, tela de algodón. Que eso tenemos bastante. Hicimos bastante en el episodio pasado cuando construimos las armaduras. Pero precisamos 8 lentes ahora. A juntar todo lo materiales de vuelta, vamos. Ahí ya estamos haciendo de vuelta los lentes. Todo precisa lentes acá, boludo. Hasta yo preciso lentes, boludo. No veo una mierda sino lentes. Bueno, con los lentes tampoco veo una mierda, así que no es ninguna novedad. Pero bueno, ahí estamos haciendo los lentes que precisamos para hacer la mesa de joyero. Tuve que poner a farmear yute adentro de lo que es el telar. Usando lana de las ovejas porque no teníamos más. Así que, bueno, ahí ya tenemos como 4 stacks de... No, 3 stacks en cadena de 40 creo que son. Que los hagan ahí para que queden. Y después los guardamos dentro de los cofres. Bueno, en teoría ya no necesitamos nada más. Creo. Espero, loco. Porque ya venimos farmeando una tonelada de cosas. ¡Sí! Mella de joyero. Mella. Mella de joyero. A ver, flaco. Construirla acá que queremos ver qué carajo tenemos para poder usar acá. Uy, mirá qué lindo. Después hacemos otro cofre acá abajo. Tenemos que sustituir los cofres que están adentro de nuestra casa. Por lo que son de bambú. Que ya lo comenté en algún episodio pasado. Tienen más capacidad y ocupan menos espacio. No podemos usarlos en el exterior, lo que son de bambú. Así que únicamente los tenemos que poner acá adentro. Está, no importa. En realidad sirve para poder guardar material crafteado y todas las cosas, ¿no? ¿Cuánto le falta? Una banda. Ah, mirá, es más. Este lo tenemos vacío. Ah, no, pará. Este no está vacío. Este tiene las armaduras. Sí, tiene las armaduras crafteadas. No, no lo voy a usar entonces. Tengo que sustituir todos los de acá también. Estaría bueno por ordenar un poco lo que es todo el material que tenemos ahí guardado. Tenemos una tonelada de porquería, loco. Lo que me va a costar un huevo, ya me la veo afuera de cámara. Va a ser encontrar el cofre ese, el tesoro que está oculto adentro del ecosistema de Islas Paraíso. Va a ser un quilombo esto. Inclusive tengo que limpiar toda esta zona de los enemigos que hay acá, que no lo limpie. Pero va a ser medio complicado encontrar ese mapa del tesoro. No sé dónde poronga estará. Tiene que haber alguna manera más sencilla de encontrarlo, pero no sé cómo va a ser. ¿Cuánto le falta? ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Tenemos joyas. Joyas nuevas para nuestro cogote. Bueno, cogote no. Tiene anillos. No sé si son anillos o amuletos. No tengo ni idea. ¡Vamos! Tenemos cositas nuevas. ¿Qué tenés acá? Amuleto menor de daño. Más 6 de daño. Amuleto menor de frío. What the fuck. Protección contra el frío. 4. Bien. Esto debe ser para el último ecosistema. Que debe ser un ecosistema de frío. Porque no tiene mucho sentido, si no. Después, amuleto menor de velocidad. Energía más 15. Velocidad de carrera. ¡Uh! ¡Qué divino que está este amuleto! Velocidad de movimiento. Ya tenemos 3 ítems que nos dan velocidad de movimiento. Este amuleto más 15. El casco que nos da más... Bueno, este en realidad no es. Pero tenemos un casco que nos da más 15. Y unas botas también que tenemos que nos da más 15. Vamos a hacer un Ferrari por todo el escenario. Así, corriendo para arriba y para abajo. ¡Qué demás! Y este último amuleto de salud que nos da salud más 30. Regeneración de salud más 0.25. Bien. Está bueno. No es lo más mágico del mundo, pero está interesante. ¿Qué pide? Mirá, estos son los objetos que piden las mierdas que luteamos en el ecosistema. Rubís. Está, estos plumas. Esto pide perlas. Bueno, las perlas son las que procesamos de arriba de lo que es la granja de moluscos. Bueno, ¿qué más? A ver, cosas nuevas que nos faltan. La mesita de luz nos falta. Importante. Una chapa de cobre. Vamos a hacer la chapa de cobre. Y ya me la pongo ahí adentro de lo que es nuestra casita. Vamos a tener... Bueno, nuestro cuarto en realidad. La casita es toda la base. ¡Vamos! Hacete la chapa ahí, boludo. Estos pobres desgraciados en el telar haciendo... Mirá, tremenda cola de trabajo. Tienen 10 minutos, boludo. Demoran a hacerse todo eso. Ojo, 10 minutos cada stack. O sea, son media hora para hacer todo esto. Hijo de la madre que son, boludo. Ah, ahí no los estoy ayudando. A ver, pará. Dale click al telar. Si me muevo... En realidad, si los ayudo, le baja bastante lo que es el tiempo. A 3 minutos. Si me muevo, le sube a 8 minutos. Es un disparate. Laburen vos, manga de esclavo. Laburen, loco. Acá tenemos el yute. Déjalo ahí. Vamos a... Bueno, en realidad... Ya puedo hacerlo, ¿no? Sí, ya puedo hacerla. ¡Mesita de luz! A ver qué onda con la mesita de luz. Quiero verlo, a ver qué onda. Pa, loco. Pará, hermano. Demorás una vida. Una vida en hacer una mesita de luz. Qué desastre. No importa, no importa. Bueno, esto va a ser lo último probablemente que hagamos hoy. Porque metimos bastante mejor. Lo principal del episodio de hoy hubiera sido encontrar el cofle del tesoro. ¡Cofle! ¡El cofle del tesoro! El cofre del tesoro para poder lurear al fantasma amarillo que está en el ecosistema Isla Paraíso para nuestra base. No lo logramos. ¿Qué carajo? ¡Ah! Tengo un cajón en la mesa de... Bueno, mirá qué bueno esto. Venga, para acá. Guardamos la armadura acá adentro. Y el cofre este lo muevo para lo que es... En realidad no tiene mucho sentido ponerlo ahí para la mesa del armero, ¿no? Porque en realidad la mesa del armero es para craftear amuletos. No voy a craftear recursos para poder usar en otro lado. Pero bueno, está. Tenemos en la mesita de luz una armadura guardada ahí. Qué genial que está. Aparte se abren los cajones ahí, mirá. Qué demás que está. Y toda la iluminación que tiene ahí. Está de más, boludo. Ahora vamos a ordenar un poco la cama acá. Ponemos la... La mesita de luz allá en la punta. Y... Bueno, la sillita acá al lado para poder sentarse cuando me levanto ahí todo deprimido. Todo borracho. De la jerga, de la noche ahí todo... Todo decaído. Después le hago las paredes y la puerta acá. O se la hacemos ahora. Se lo voy a hacer ahora. Si no, no lo hago nunca, boludo. Precisamos... Troncos. Troncos, maderas y palos. Troncos tengo una tonelada, así que no me estreso. Tengo para acá. Vamos a agarrar más troncos... Eh, perdón. Maderas y clavos. Venga, venga, venga. Esto ya lo hago así rapidito porque... Si no, no lo hago nunca, boludo. Ya me conozco. Lo voy a hacer la próxima, la próxima. Nunca lo hago. Nunca lo termino. Ponete acá. Eh, primero la puerta. ¿Dónde está la puerta? Esto es una ventana. Vamos a poner una ventana acá. Otra ventana ahí atrás de la cama. Cosa que quede coqueto. Ah, qué boludo. Puse mal el... Puse mal esto. Puse mal la cama y la mesa de luz. Quedó tapando la... El borde de arriba para poder poner pared, digamos. Una cosa menos. Eh, esto es ventana. Vamos a poner una ventana acá en el medio, mirá. Qué coqueto, boludo. Claro, te levantás ahí con el... Con el... ¿Cómo ven? Con el... Con la luz del sol. Mueve la mesa de luz, flaco. Dale. Vamos a poner... Paredes. Ahí hay una. ¿Qué pasó acá? Ah, bien. Pensé que había quedado separado. Y acá ponemos... Eh... La puerta más en el medio. Pronto ahí. Vamos a agarrar la puerta. Sería esta. Y la ponemos que ahora para afuera. Qué coqueto. A construir. Dale, loco. Rapidito. Qué coqueto que está quedando, loco. Vamos a construir un poroto al lado de nosotros, hermano. Las construcciones que nos mandamos... Cualquiera son las construcciones que nos mandamos. Me falta una pared acá. Está pronto nuestro cuarto, loco. Está pronto, está pronto. Es más, me parece que lo que voy a hacer... Voy a mover la cama más para... Para abajo de la... De la ventana. A ver, a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar el sillón este para acá. Vamos a poner la cama así. Bien abajo de la ventanita. La mesa de luz es ahí donde está. Y la silla la ponemos acá en la punta, mira. Qué lindo. Qué coqueto. ¿Moviste todo? Aparte, la silla es lo más al pedo que hay. Le das click a la silla y se mueve, boludo. Amanecer, dale. Hasta la siguiente mañana para que se vea toda la luz del día. Pronto. Bueno. Me parece que acá abajo... No, esta ventana ya está abierta, perdón. Esto acá abajo lo voy a cerrar. Voy a poner una puerta acá en el costado. Porque estaría bueno tener un acceso para poder salir ahí. Esto acá está bien. Ahí está bien. Pronto. Voy a poner... ¿Pongo puerta acá? No sé si poner puerta. Me parece que la puerta la tengo que poner en el lugar donde puse la madera. Vamos a poner acá una puertita. Dos puertas vamos a poner. Una para poder salir. Que ahora para adentro. Sí. Y una acá. No, boludo. Mové la... Mové eso, dale. Para así pongo la puerta. Y esta puerta apuntando para adentro también. Pronto. Y ahí hay una pared en el costado de lo que son los fosfres. Muy bien. Todo pronto, gente. La vamos a bajar por acá. Terminamos estas construcciones y terminamos lo que es el episodio de hoy. Un episodio, como les decía, hubiera sido genial encontrar el cofre del tesoro oculto en el ecosistema de Islas Paraíso. Para poder lurear el fantasma amarillo a nuestra base. No lo logramos porque no lo encontramos por ningún lado. Veremos de buscarlo fuera de cámara. A ver si tenemos suerte. Y si no, bueno, seguiremos... No sé. Me tendré que farmear todo ese ecosistema. Todas las plantas y toda la mierda para poder buscarlo con más detalle. Porque debe estar oculto entre medio de las mierdas estas acá, no sé, de los pastos. Y no lo vi. Probablemente no lo haya visto. Lo que sí que me fijé al detalle, toda esta zona de ecosistema y no lo vi. No descarto que esté ahí oculto y no lo haya visto. Pero me fijé muy detalladamente y no lo encontré. De última nos farmeamos de vuelta todo acá en el medio de los monstruos. Y nos fijamos bien ahí en el ecosistema a ver qué pasa. Pero va a estar un poquito complicadito. Un poquito complicado encontrarlo. Vamos a dejar el episodio por acá. Terminamos lo que es la construcción de la casa. Le falta el techo en realidad de la casa. Porque si miran ahí, en el medio está todo sin techo. Le falta una banda de cosas todavía para terminar. Pero está, vamos arriba. De a poquito todo se logra. Gente, la dejamos por acá. Este espacio después lo voy a aprovechar haciendo carboneras o algo. Y tenemos que mejorar fuera de cámara lo que son los pozos de agua. Porque la verdad que son muy efectivos. El doble de agua, mucho más rápido. Y el agua la vamos a usar seguro en el juego. Si les gustó el episodio, gente. Por todas las manqueadas que nos mandamos. Porque en realidad fuimos a buscar el cofre del tesoro y no lo encontramos. Y después todas las mejoras que metimos. Lo que es construcción level 2 adentro de nuestra base. Huelan acá botoncito y abajo por todas las mejoras. Cualquier comentario que me queda hacer. Abajo como siempre les da una respuesta. Suscríbete al canal para no perderse un capítulo de esta serie. De la serie que publicamos diariamente. Y estén atentos en las redes sociales. Y en las pestañas de la copia de YouTube. Que les avisa a todos los relacionados al canal. Cualquier tipo de noticia. Inclusive los directos. Que están en la copia de YouTube. Y después las redes sociales, gente. Le vamos a agarrar a solante. Y le vamos a la próxima. Che. Abrazo, Gata. Que pasen lindos. Hasta luego.